15, capítulo 3, Concubinos, participante número 9 de Concordia Entre Ríos, tiene 26 años, es comerciante, va a ser padre de la tele, wow, su nombre es Jorge Calderón. Gracias, tan querido. Buenas noches. Gracias, María. ¿Todo bien? Muy bien, tranquilo. Tranquilo, te vi hoy, te vi hoy, cuando salí a caminar, salí a caminar por la ribera del hotel de Costa Arena, salí a caminar en chanqueta, como no le gusta más, y te vi que estabas con tu mujer, estabas relajado, estabas muy silencio. Sí, sí, fuimos a caminar un ratito y bueno. ¿Estabas ansioso? Un poco, mucha adrenalina, ¿eh? ¿Y te fuiste a ver un poco el agua, relajarte un poco? Un ratito nomás, media horita. ¿No necesitabas? Sí, por todo lo que he pasado y bueno. Bueno, quiero aclarar primero que nada que voy a ser papá, no sé si viene la semana, o la semana que viene. Ahí está, mi amor, ahí está, mi amor. La panza que tiene Fer, ¿no sabe lo que es? Es hermosa. Ay, qué linda. Así estaban los dos hoy en la ribera, tomando aire de ese hermoso, hermoso río, esa hermosa postal que tuvimos hoy, hoy por la mañana. Va a cantar la cerrillana, va a cantar la cerrillana de los chalchaleros. Se presentan los chalcha, por primera vez en Soñando por Cantar. Canta, la guitarra, perfecto. Canta Jorge Calderón, canta el país. Música, dale. Con la pollera yotan las trenzas largas, te vi pasar. Música, dale. Música, dale. Música, dale. Qué lindo es. Qué lindo. Qué lindo. Ay, Dios. Cómo te miraba tu mujer en la performance, la verdad, soberbia. Sí, Oscar A mí me toca ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches ¿Cómo estás, Jorge? ¿Vos te dedicás a esto? Sí Se nota por tu seguridad Se dedico los fines de semana Los días de semana trabajo con la imprenta Claro Es una fotocopiadora Bueno, está bien Bueno, sos un profesional de esto Te acompañas muy bien Tenés mucha polenta Yo me fijaría un poquito en la dicción Para que se entienda bien clarita esta letra Esta maravillosa canción Pero al final es muy bien Tenés un power divino Le pones alegría Entonces, a mí me gustó mucho Ale, te quería dar un consejo Jorge, buenas noches Buenas noches No solamente para vos Sino para todos los que vengan con una guitarra Quizás no están acostumbrados a tocar en un lugar tan grande Que tenga una mezcla de aire acondicionado, luces En estos casos la guitarra hay que tratar de afinarla hasta el último momento Porque con los cambios de temperatura la guitarra se desafina Y muchas veces vos la afinaste hace media hora y tocaste Y te parecía que estaba bien Pero después estuviste un rato debajo O la guitarra estuvo debajo de los faroles O cerca de un tubo de aire acondicionado Y la guitarra como normalmente pasa Se va a desafinarla Digo a todos ¿Podemos poner un afinador ahí en el bastón? Habría que haber un afinador a pila Para que chequen la afinación hasta el último momento Tu interpretación estuvo bárbara Tenés la fuerza, tenés el ritmo Yo quiero aclarar que cuando viene alguien que aparte de buen músico Es un doble talento Porque no es lo mismo cantar bien y acompañarse mal Vos te acompañás bien y cantás bien Así que es un doble tu mérito Muchas gracias Muy bien Y se viene ¿Qué va a tener? ¿Farón? No, una nena ¿Una nena? ¿Cómo se llama? Clara Muy bien, Clara Clara Se viene Se viene, Clara Y se viene a final Para Jorge Calderón De Concordia Entre Ríos Tremendo Y se lo lleva Una bebita Mariel Por favor Vas a decirlo Si vete un es Se va a llevar Es tremendo Este momento